Viedma extenderá la costanera norte. El gobierno de Viedma extenderá la costanera norte para generar nuevos accesos al río desde los barrios antes alejados. Buscamos integrar la ciudad, conectarla y al mismo tiempo dar más espacio de disfrute y esparcimiento de cara al río para las y los viedmenses, explicó el intendente Pedro Pesati. El jefe comunal explicó que entre otras cosas la pandemia puso el foco en repensar los espacios públicos y la capacidad de habilitarlos y disfrutarlos en condiciones sanitarias que no signifiquen aglomeración de personas y agregó que esta y otras iniciativas van en esa dirección, sumar más espacios accesibles desde todos los barrios hacia el río. Esta semana comenzaron los trabajos con el repaso de máquinas monotoniveladora en la que será la nueva traza, se trata de unos 300 metros de extensión de costanera desde la intersección con la calle Alicia Moro de Justo hasta la propiedad privada inmediata. Las obras fueron recorridas por el intendente Pedro Pesati y la gobernadora Arabella Carreras, acompañados por varios integrantes de sus equipos de trabajo. El objetivo propuesto desde la municipalidad es el de vincular con otro acceso directo a costanera con los barrios ubicados en el sector norte de la ciudad, entre ellos los denominados empleados de comercio 264 viviendas. Esta primera intervención presenta una traza que respeta todos los árboles que se encontraban en el lugar y se evalúa además que ese tramo de la costa se mantenga en estado natural. El secretario de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Gastón Renda, destacó que en esta primera etapa sólo se hayan retirado algunos brotes de álamos manteniendo la espesa vegetación que caracteriza al lugar. En el marco de la agenda verde que nos propone el intendente Pedro Pesati, pretendemos para esta zona de la costanera proteger las especies silvestres y el follaje como reserva natural amigable con el entorno urbano, expresó Gastón Renda. Una vez concluida la demarcación de la nueva traza, se avanzará con la consolidación del camino, con la compactación del terreno, la colocación de ripio y la nivelación como así también el perfilado. Esto es a ustedes la mano de fábrica de pastas artesanales La Luisita de 25 de mayo 455 de la ciudad de Viedma y también de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca que está en el parque industrial de Carmen de Patagones.